hola buenas noches buenas noches a toda la gente que está del otro lado es muy importante que compartan este vídeo este mensaje que voy a mandar debido a todos los medios locales de esta ciudad de rosario que no me ha dado réplica en el día de hoy y que está está ensuciando mi nombre está ensuciando el prestigio del sindicato el sindicato de vendedores ambulantes y vara cuál la señora claudia fernández dice que el sindicato que beto riva fue quien le prendió fuego el carrito les quiero contar qué hay detrás de todo eso y cómo viene en primer lugar no tengo necesidad de hacer una cosa así jamás iría en contra de los trabajadores al contrario hace mucho tiempo que vengo diciéndole a todos que empiecen a regular los trabajadores paulatinamente despacio pidiéndole al ministerio de trabajo de la nación el compromiso la seriedad que merece por los derechos de los trabajadores jamás iría en contra de ningún trabajador quiero decirle que esa asociación que se está armando a mí no me afecta en nada en nada de lo personal ni en lo gremial nosotros somos un sindicato que el sindicato de vendedores ambulantes personal y gremial 381 cual que todo aquel que se quiera afiliar al sindicato se puede afiliar y no es obligación en el sindicato venimos trabajando día a día muchos viajes para construir un mejor futuro para todos los trabajadores me duele me duele en el alma hoy en el día de hoy si ven como tengo el ojo un grupo de vendedores vinieron para para agrementar el sindicato para llevarse por delante el sindicato la estructura el gremio la institución una institución que este año cumple 45 años detrás de todo esto hay muchas cosas una de las tantas cosas el apaño que le da la municipalidad de rosario a cual hago hago responsable de todo lo que está pasando a la señora intendenta mónica fein al secretario de gobierno gustavo leone a guillermo turrín de control y convivencia que está atrás de todo esto también le quiero decir que el problema de todo esto es porque del sindicato le solicitamos a raíz de lo que pasó el primer incendio que tuvo claudia que me da de pensar y ojalá que la justicia investigue y que sea rápida la justicia porque están ensuciando mi nombre me da la pauta de pensar de que ella misma se lo hizo si ustedes se ponen a pensar hace un par de meses atrás con el mes las mes y la silla en el parque independencia la cama a todos los medios sale a hablar fue eso da casualidad que cuando prenden el auto la chata esa tenían agua cerca da de pensar que anoche decía que a las 6 de la mañana cuando le prendieron fuego el carrito también estaba el sereno ahora todas esas cosas no pueden ser a propósito no se la pueden hacer ellos mismos y justo salen y dicen de la asociación de vendedores ambulantes la asociación de vendedores ambulantes se tendría que llamar la asociación de empresarios porque esa señora claudia ojalá que la AFIP investigue esa señora viajó el último tiempo tres veces al exterior del país esa señora tiene nueve trabajadores en negro sin registrar explotado pagándole dos pesos con 50 y eso es lo que quieren los que hoy me vinieron a pegar son todos los que tienen negocio en calle san luis que tienen los puestos alquilados y conviven con la municipalidad de rosario control urbano que se lleva la plata todos los fines de semana escucharon bien si control urbano que se lleva la plata todos los fines de semana que el señor guillermo turrín es el que recauda la plata de la municipalidad de rosario me cansaron porque están ensuciando mi nombre quieren ponerle cosas que no son en el gremio venimos trabajando día a día para construir un gremio con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo armamos una obra social con mucho esfuerzo trajimos una ambulancia alta complejidad hacemos convenio con los sanatorios tenemos turismo asesoramiento legal camping tenemos el propio mar de plata sí con mucho esfuerzo entonces estoy cansado estoy cansado que la señora intendenta la señora intendenta monica fey siga siga y siga sin aceptar el sindicato de vendedor ambulante y sigue explotando a todos los trabajadores la vía pública ustedes sabían ustedes sabían que la municipalidad es responsable de cada evento que hace porque ellos son los organizadores son solidariamente responsables y son los que tienen que tener los trabajadores en blanco porque ellos te dicen a qué hora puede trabajar donde puede trabajar y en qué momento puede trabajar ellos son los que te cobran un canon para que trabajes y ellos lo que no quieren eso que el gremio empiece a trabajar como gremio de esa forma no quiere que el gremio esté organizado porque de la otra forma al señor que estaba antes a jesús lazarín que hoy a la asociación le ponen néstor borda néstor borda fue el que trajo el gremio a la ciudad de rosario con mi papá con mi abuelo con la tata y jesús era un guacho era un pibe que después lo sacó a borda y lo encerró en un geriátrico y lo dejó morir ciego abandonado entonces hay que decir las cosas como son durante más de 20 años sacándole la plata de apriete a todos los vendedores con el complot de la municipalidad le decía a quién le podía dar el permiso y a quién no le podían dar los permisos vendían los permisos en conjunto entonces hay un montón de cosas que la gente no sabe y la señora intendenta se tiene que hacer responsable de las cosas que están pasando esa señora Claudia Fernández que dice del sindicato esa señora ojalá que la AFIP vaya a investigar a la calle 24 de septiembre al 2300 donde tienen una tienda de ropa donde falsifican marca de ropa y le venden a todos los puestos de calle San Luis ¿escucharon bien? falsifican la marca falsifican eso es un delito es un delito federal y en complot de quién? con la municipalidad ustedes ven todos los puestos que hay de choripanes todos los puestos que hay de torta asada bueno, todo eso pagan ¿a quién le pagan? al director de control urbano cada uno de control urbano tiene su kiosquito como escucharon y todos se hacen los boludos entonces dejen dejen de inventar cosas la prensa los canales pagados por el socialismo no me llamó ninguno ni canal 3 ni canal 5 para preguntarme a mí de mi boca qué es lo que está pasando no, fue fácil decir fue Sibara fue Beto Riva yo no tengo necesidad de mandar a nadie no tengo necesidad de hacer nada trabajo desde muy chico tengo un negocio reconocido en la ciudad de Rosario no vivo del sindicato de vendedores ambulantes esto lo hago por un desafío porque sueño con el derecho de los trabajadores porque sueño para que mañana los chicos tengan una obra social porque sueño para que los trabajadores tengan un salario digno y no que vayan y sean explotados por 200 pesos como son explotados por los carritos que están en el parque independencia que están queriendo armar todo esto de la asociación para que los trabajadores sigan perdiendo los derechos esos derechos que tanto costaron lograr y le voy a decir una cosa hoy estoy más firme que nunca sigan inventando cosas sigan haciéndose cosas sigan diciendo lo que digan yo voy a seguir luchando por los derechos de los trabajadores a este grupo que vino a golpearme hoy las mujeres con navaja las mujeres que andaban con con una trincheta pueden ser mi madre, mi hermana jamás voy en contra de ningún trabajador nací de la venta ambulante tenía 8 años y vendía espigas en la puerta de San Cayetano todos me conocen pasan todos los días y todos los días trabajo en el negocio de mi familia ya no sé cómo hacer cómo hacer para que entienda la señora intendenta que yo no estoy en contra de ningún gobierno estoy a favor de los derechos de los trabajadores le pido al ministerio de trabajo al señor Jorge Triaca al ministro de trabajo de la nación le pido el compromiso que está pidiendo el gobierno nacional que es blanquear a los trabajadores por un salario digno por una obra social para que mañana tengan aportes jubilatorios y se puedan jubilar para todo eso estoy peleando y todo esto este grupo este grupo de vendedores díganlo así que son todo empresarios que alquilan los puestos en calle San Luis 10 lucas 15 lucas y se dan el grupete de decir que ellos se lo ganaron tienen todo empleado la mayoría están alquilados me gustaría me gustaría que la prensa canal 5 canal 3 ya que hablaron tanto vengan en vivo conmigo y vayamos a ver a todos los bolivianos que le alquilan los puestos y saben quién se lleva una moneda de atrás de todo eso? la municipalidad ¿saben para quién junta la plata? para la municipalidad para el señor Gustavo Leone la señora intendenta sabe todo esto por eso me cansé de mandarle nota y no me quiere atender yo le pido a todos que de una vez por todas compartan este video se termine eso de meñuglar a los vendedores de perseguirlo de hostigarlo porque los tían y los persiguen cuando a ellos les conviene ustedes no se pusieron a pensar nunca que capaz que los siguen y los persiguen para poder cobrarle más plata ¿saben cuál es la verdadera mafia? la municipalidad es la verdadera mafia ellos son los que venden los permisos ellos son los que dicen dónde van los permisos y dónde está el registro hay 1800 personas que hacen que están esperando puestos y no se lo dan entonces les pido que del otro lado compartan este video no tuve la oportunidad de decirlo en ningún medio quiero que llegue a todo lado a la señora Claudia Fernández le quiero decir que no tengo ningún problema personal con ella no tengo necesidad de hacer nada yo lo que hago es para los trabajadores y vengo para luchar a los trabajadores le pido a todos que empiecen a registrar a los trabajadores porque después cuando el gremio va y se para en la puerta de un carrito en la calle San Luis o donde fuese que hay trabajadores en negro el sindicato viene a apretar no el sindicato viene a pelear los derechos de los trabajadores que lo dejen de explotar ¿sabe por qué la municipalidad apoya a esta asociación? y la está armando y le está dando una mano para que la armen porque ahora si vienen las colectividades hay más de 2000 trabajadores en las colectividades precariamente trabajando ahí diciendo que son asociaciones y son trabajadores trabajan si uno de esos muere electrocutado ¿quién se hace responsable de eso? de la familia si uno se corta un dedo no tienen baño químico cada puesto tienen que tener baño químico los puestos los Fultra los Fultra son todo empresarios los que están atrás de los Fultra con los concejales que votaron la ordenanza de los Fultra son abogados los que están en la cámara de Fultra son todo empresario la ordenanza salió y es venta ambulante salió con que tenían que estar todos juntos los tres juntos con baños químicos con recolección de basura y todo eléctrico nada de gas y nada de eso hay y si ustedes pasan y los ven se ponen donde quieren no hay baños químicos no hay recolección de basura y lo más triste sigue siendo toda gas entonces nos mienten en la cara yo hago responsable a la señora intendenta me duele lo que pasó hoy pero sé que el día de mañana al pasar de los días los vendedores que vinieron a hacer esto hoy que están con una influencia y que están llenándole la cabeza me van a venir a pedir disculpas y yo se la voy a aceptar porque son trabajadores me duele en el alma que no entiendan que esto es para ellos que es para sus hijos y es para el futuro de sus hijos les mando buenas noches a todos un cariño grande gracias a todos por la atención y bueno les pido que compartan hoy lo único que tengo para llegar a la gente y para llegar a los trabajadores es este medio espero que este medio también llegue al ministerio de trabajo de la nación a la AFIP y acompañe al blanqueo de los trabajadores y al sindicato de vendedores ambulantes personalidad gremial 1381 tenemos un dirigente gremial un conductor nacional con todas las letras Oscar Silva que nos escucha y nos enseña día a día y tenemos que trabajar y luchar fuerte y no bajar los brazos a todos los compañeros a todos los trabajadores del otro lado sean del gremio que sean peleen por su derecho por su familia y no bajen los brazos no se dejen pisar la cabeza por nadie menos por los empresarios el sindicalismo está cambiando y este gobierno quiere que todo esté en blanco les pido les pido a gente del gobierno si está escuchando que el sindicato de vendedores ambulantes quiere que eso pase que los trabajadores empiecen a tener derechos y obligaciones y lo dejen de perseguir somos trabajadores un abrazo grande a todos buenas noches